Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otra transmisión en vivo como todos los sábados a las 7 de la noche. Les doy la bienvenida cordial a todos. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta nueva transmisión, en este nuevo tema que vamos a hablar hoy acerca de la tiroides. Gracias por acompañarme como todos los sábados. Este tema que vamos a tratar hoy, se trata de un artículo que no es tan nuevo, es un artículo que publiqué hace unas semanas ya, pero no había tenido la oportunidad de hacer una transmisión en vivo sobre este artículo. Es un artículo que lo traje hoy nuevamente y lo compartí, lo distribuí para que habláramos sobre él, porque es algo que está, bueno, siempre ha sido muy constante, pero en estas últimas semanas el tema ha venido con mucha más fuerza, porque resulta que a mi consultorio han empezado a llegar personas, siempre han llegado personas con algunos síntomas o algunas manifestaciones que están relacionadas con enfermedades psiquiátricas. Y esta semana, esta semana anterior, han aparecido un grupo de personas con la misma situación. Y ese tema de la pandemia ha hecho que la situación se incremente un poco más. Las personas han entrado en un pánico, en una depresión, por el tema del confinamiento y el tema del virus. Han llegado a sus médicos, han buscado consultas, personas, pero finalmente no han encontrado absolutamente nada más que un síntoma de una enfermedad mental. Entonces, les han sugerido, como siempre, sus médicos, sus especialistas, visitar un psiquiatra o asumen que hay un problema o un tema mental en esta situación. Yo quiero referirme a esto porque realmente durante todos los años que llevo tratando el tema de la tiroides, me he dado cuenta que uno de los síntomas más comunes entre las personas que padecen esta enfermedad son la depresión, la ansiedad, los pensamientos negativos y otros síntomas que se parecen a la enfermedad mental. Pero, yo siempre he tratado de que las personas que tienen problemas con la tiroides y viven este tipo de síntomas, comprendan, comprendan que son síntomas que pueden estar relacionados con su tiroides. Cuando una persona llega a un consultorio médico con estos síntomas y su médico evalúa que el examen de la tiroides o el de la TSH, ¿qué hacen para ver cómo funciona la tiroides? ¿Está bien? Pues el médico entiende que todo está bien con su tiroides, por lo tanto, por ahí no es el problema. Entonces, la recomendación es psicotrópicos, antidepresivos, visita al psiquiatra. Pero recuerden que el tema de la TSH y los exámenes de laboratorio, pues no siempre salen bien, ¿no? Entonces, es bastante común que las personas lleguen con estos síntomas al consultorio y, pues, sencillamente las manden a tomar psicotrópicos y desconocen o descuidan un poco el verdadero síntoma, los otros síntomas que están relacionados con la tiroides y no prestan atención al verdadero problema. Entonces, hoy traje por eso este artículo. Yo no sé si lo leyeron. Me gustaría saber si leyeron el artículo. Por ejemplo, me gustaría saber también si alguno de ustedes, de los que leyeron el artículo, han vivido una experiencia similar. Conozco muchísimas experiencias como estas. Me llegan todo el tiempo personas que hoy están diagnosticadas. De hecho, hoy que hice las publicaciones en los grupos, muchas personas escribían y decían, yo tuve mucho tiempo tomando antidepresivos porque me dijeron que era un problema de mi cabeza. Y tiempo después apareció el examen de la TSH diciendo, efectivamente tienes un problema con la tiroides. Entonces, la gente decía, ¿y por qué no se puede detectar esto a tiempo antes de que me manden donde el psiquiatra? ¿Por qué no es posible lograr que estos síntomas se comprendan que también hacen parte de una tiroides que no funciona? Bueno, quiero entonces compartirles este artículo. Sé que no todos lo han leído, sé que no han tenido la oportunidad de leerlo. Yo lo voy a leer, este es nuestro formato, lo que hacemos todos los sábados, leer el artículo y luego lo comentamos. Entonces voy a leer este artículo, quienes no lo han leído, y luego lo comentamos. El artículo se llama así, no estás loca, es tu tiroides. Esta es una historia real, ¿no? Cambié el nombre de la persona, del consultante, del cliente, porque bueno, no es necesario. Pero esa es una historia real. Y como es historia, hay una cantidad de historias. Y ojalá me las contaran por aquí en el chat, si quieren contar su experiencia. Bueno, dice Juanita, la historia de Juanita. Juanita empezó a tener episodios de ansiedad y ataques de pánico cinco meses después de pasar por un evento Carrington. Su único hijo de 20 años viajó fuera del país a pasar vacaciones con su padre, su exesposo, quien trabajaba como ejecutivo para una multinacional. Al cabo de los días, el joven llama a su madre y le informa que no regresará, que abandona los estudios iniciados en el lugar donde ha pasado toda su vida para continuar en el extranjero. Después de múltiples discusiones con su expareja y reclamaciones a su hijo, la mujer se resigna a vivir sola. En el primer mes, su ánimo se fue al piso. Empezó a tener dificultades para conciliar el sueño. Eran días de melancolía y tristeza que, aunque no le impedían cumplir con su trabajo, sí tuvo que ausentarse de él en varias ocasiones por sus repentinos episodios depresivos e irritabilidad. Esta situación la obligó a visitar a su médico, quien le pidió realizarse unos exámenes y le recetó un antidepresivo temporal. Meses después, cuando las cosas estaban mejor y la relación con su hijo había vuelto a ser la de antes, a pesar de la distancia, empezó a sentir un miedo intenso durante las noches. Aunque ahora dormía mejor, ya no quería hacerlo porque temía que fuera su última noche. Desarrolló un miedo irracional a quedarse dormida. Esto aumentó su ansiedad y abrió la puerta a los ataques de pánico. Su estado de salud empeoró cuando llegó la agorafobia, un miedo que hasta ese entonces desconocía que le impedía salir a la calle. Esta nueva circunstancia la obligó a regresar donde su doctor. Sus exámenes generales estaban bien y su tiroides en los niveles normales. El médico le recomendó iniciar un tratamiento psiquiátrico y la remitió donde era especialista en trastornos mentales. Este último le cambió la medicación y le ordenó dos nuevos fármacos psicotrópicos para el control de la ansiedad y la depresión con la advertencia de que si no mejoraban los síntomas, tendría que ingresar a un programa de salud mental. Dos años después de estar medicada, Juanita realizó los exámenes rutinarios. Esta vez su prueba de la TSH se encontraba en niveles muy superiores a los normales. Fue diagnosticada con hipotiroidismo y empezó a tomar la hormona sintética, sin embargo no le fueron retirados los antidepresivos. Juanita llegó a mi consultorio con hipotiroidismo. Conocí de ella la historia que acabo de narrar y empezamos las sesiones de biometabolismo. Lo que descubrimos ella y yo, porque lo observamos y experimentamos, es que la disfunción tiroidea no empezó cuando fue diagnosticada luego el resultado del análisis, sino cuatro meses después del viaje de Felipe, su hijo. Solo que la enfermedad no fue revelada a tiempo en la prueba. Un falso negativo muy común en los exámenes de la tiroides. Y digo que no fue revelada a tiempo porque hubiera evitado la droga psiquiátrica que no resolvió nada. Yo creí que me estaba volviendo loca, me dijo angustiada. Nada de eso, no estás loca, es tu tiroides. Yo no soy psiquiatra, ni endocrinólogo, ni médico, ni me interesa hacerlo. Soy periodista, investigador y la tiroides me apasiona, desde hace varios años. El porqué de mi apasionamiento está en mi libro El origen y el fin del hipotiroidismo. No estar atado a las directrices de la ciencia médica me ha permitido explorar con libertad en la literatura médica convencional y no convencional y encontrar respuestas a las disfunciones tiroideas a ayudar a quienes padecen de ellas. Como la historia de Juanita, conozco cientos y cientos de casos. No estoy diciendo que todas las depresiones o todas las ansiedades son producto de la tiroides. Lo que sí me queda claro es que la gran mayoría de las personas que he atendido con sintomatología psiquiátrica obedecen a una disfunción tiroidea. Y lo sé porque luego de resolver los efectos del evento Carrington, de hacer la repolarización y cubrir las deficiencias que la tiroides necesita, las manifestaciones desaparecen. Existen varios trabajos científicos acerca de la relación entre las disfunciones tiroideas y los trastornos psiquiátricos. A quienes les gusta la investigación, les recomiendo un estudio bien interesante de la psiquiatra española Teresa Lorenzo Gómez, publicado en la revista de Psiquiatría y Salud Mental, titulado Prevalencia de las alteraciones tiroideas en pacientes psiquiátricos ingresados. Esta y otras investigaciones no sólo confirman la influencia de la tiroides en estos casos médicos, sino que preocupa que un mal diagnóstico de la tiroides pueda llevar a alguien a un centro psiquiátrico. Ese es el artículo que había publicado ya hace unas semanas y, bueno, por la situación que les cuento, la pandemia y que muchas personas han llegado con mucha depresión, ansiedad, vi necesario hablar del tema, además que fue un artículo que fue muy participado cuando lo publiqué y, de hecho, hoy también cuando volví lo rescaté. No había hecho en vivo esta publicación. El cierre de este artículo, miren el cierre de este artículo. Preocupa que un diagnóstico, que un mal diagnóstico de la tiroides pueda llevar a alguien a un centro psiquiátrico. Conozco personas, conozco personas que han estado en centros psiquiátricos, centros de salud mental, porque sufrían de mucha depresión, de muchos ataques de pánico, incluso de bipolaridad. Personas que durante mucho tiempo la medicación no resolvió absolutamente nada y con el tiempo apareció y se reveló en los exámenes de laboratorio un problema con la tiroides. En ese momento, cuando entraron a un tratamiento con los temas de la tiroides, se desaparecieron los síntomas de la enfermedad mental. Entonces, esto, el artículo que publiqué, yo menciono ahí un estudio. Hay dos estudios, ¿no? Quienes vayan a ver el artículo, quienes quieran leerlo con detalle y ver los enlaces de las publicaciones de los estudios, arriba de esta descripción está el enlace a mi blog. El artículo de la psiquiatra Teresa Lorenzo está ahí. Ella lo que hizo fue estudiar pacientes que estaban recluidos, bueno, recluidos no, pacientes que estaban internados en centros de salud psiquiátricos, les hicieron pruebas de TSH, pruebas de la tiroides, y efectivamente confirmaron que la mayoría de ellos tenían problemas con la tiroides. Pero además de eso, les traigo más estudios. Porque ese tema, ese tema que es bien delicado, porque yo lamento mucho que muchas personas, y veo que me están contando ya bastantes historias aquí en el chat, yo lamento mucho que muchísimas personas que hayan pasado por centros psiquiátricos, que hayan tenido, por ejemplo, durante mucho tiempo una medicación con antidepresivos, lamento mucho que su prueba de laboratorio del examen de la TSH no hubiera salido como realmente es, porque eso hubiera evitado que estuvieran pasando por ese tipo de situaciones. Yo lo que quiero es que las personas que tienen problemas con su tiroides y empiezan a sentir, son varios síntomas de la enfermedad mental mismo. Ataques de pánico, ansiedad, depresión, pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, nerviosismo, también incluye un poco la falta, la pérdida de memoria, la falta de concentración, la falta de sueño, también está la lentitud mental, es decir, cuando tienes que leer algo dos veces para entenderlo. Todos esos síntomas mentales están relacionados con una tiroides que no funciona bien. ¿Por qué ocurre esto? Hemos hablado mucho sobre el tema. Bueno, recuerden, la tiroides es la encargada de regular todo el metabolismo corporal. ¿Cómo lo hace? Pues a través de sus dos hormonas maravillosas, que son la T4 y la T3. Esas son sus dos hormonas que son las encargadas de manejar todo nuestro metabolismo. Metabolismo gastrointestinal, metabolismo pulmonar, metabolismo cardiovascular, y metabolismo cerebral. La importancia de la hormona T3 en el cerebro es fundamental. Mire, les voy a mostrar un estudio. Tengo más estudios. Esos sí no están publicados en la página, pero cuando yo me empecé a interesar la tiroides, cuando me empecé a interesar todo este tema, para poderlo entender y para poder ayudar a las personas que ayudo hoy con el tema de la tiroides, con los seminarios que edicto y los cursos que edicto, que se llama El origen y el fin de las disfunciones tiroideas, en el libro también que publiqué este año también hablo del tema, para yo poder ayudar y entender y preparar terapeutas y personas del común que tienen enfermedades de la tiroides, y ayudar a personas a la repolarización, tuve que leer muchísimo. Me pasó exactamente igual cuando tuve aquella época de obesidad, algunos de ustedes conocen mi caso, cuando era una persona muy gordita, antes pesaba 110 kilos, y no encontraba respuesta ni en la nutrición, ni los especialistas en obesidad, no encontraba solución, tuve que buscarla yo solo, tuve que investigar, afortunadamente, digamos, mis estudios de periodismo me ayudaron a aprender lo que es la investigación, entendí lo que era investigar, busqué donde debía hacerlo, y eso logró que pudiera romper con mi obesidad, porque si no, de otra forma no lo hubiera podido hacer. No habría manera de que yo hubiera roto con mi obesidad si no hubiera cogido el camino que yo elegí. Pasó igual con la tiroides, cuando empecé a entender este tema, cuando me gustó y me apasioné por él, tenía que leer muchísimo. Entonces, miren, aquí tengo un estudio, Michael Bauer del Departamento de Psiciatría y Psicoterapia del Hospital Universitario Karl Gustav, en Dresden, esto es en Alemania, miren la frase que dice Michael, no voy a leer todo el estudio, pero sí quiero que miren la frase que dice Michael Bauer en este estudio, el estudio se llama La Interacción Tiroide-Cerebro en los Trastornos Tiroideos y los Trastornos del Estado de Ánimo. Dice, está claro que sin una función tiroidea óptima pueden surgir trastornos del Estado de Ánimo, deterioro cognitivo y otros síntomas psiquiátricos. Hay otro estudio acá, ese estudio fue publicado en la Revista Internacional de Neurociencia, es la revista oficial de la Sociedad Internacional de Desarrollo de Neurociencia, el estudio se llama Estado de Hormonas Tiroideas e Interacción de Desarrollo Cerebral. Miren lo que dice el artículo, el estudio, la acción de las hormonas tiroideas en el cerebro estar estrictamente regulada, ya que estas hormonas juegan un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento fisiológico del sistema nervioso central. Imagínense nomás, la tiroides, acuerden que la tiroides produce dos hormonas, sus dos hormonas principales, la T4 y la T3. Esa T4 y la T3, sus hormonas juegan un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento fisiológico del sistema nervioso central. Sistema nervioso central, nuestra computadora, eso que, donde está todo el, el, el comando, todo nuestro, eh, comando central, todo lo que, donde se dirige todo nuestro sistema. ¿Y quién se encarga de controlar este, este sistema nervioso? Pues la tiroides, a través de sus dos hormonas. ¿No? Le voy a compartir también una tesis doctoral, una más, porque, cuando uno es psiquiatra, cuando uno no es endocrinólogo, cuando uno se dedica a técnicas alternativas, o complementarias, o técnicas holísticas, como la que yo desarrollé hace cinco años, que es el biometabolismo holístico, tal vez lo que uno diga, no tiene peso en la sociedad científica. Pero esto es científico, esto que estoy leyendo no me lo inventé, lo que estoy leyendo, lo pueden encontrar en las distintas enciclopedias, en las distintas, eh, fuentes de información científica, eh, por eso estoy dando los nombres de los estudios, por si quieren googlear y buscarlos. Mmm, por eso este es el soporte. Esta es una tesis doctoral, de la psiquiatra María Rosario de Arsín, esta fue una tesis para el Departamento de Psiquiatría, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Este estudio de ella se llama Función tiroidea en pacientes psiquiátricos ingresados, muy parecido al que publiqué en el blog, pero es distinto, es una investigación aparte, pero también tiene que ver con lo mismo, ¿no? Entran a los centros psiquiátricos, evaluar a los pacientes, e identifican y encuentran que esos pacientes tienen enfermedades tiroideas. Muchos de ellos llegaron ahí, y hay que decirlo equivocadamente, muchos de ellos hoy están en centros psiquiátricos porque padecen de depresión, porque padecen de ataque de pánico, porque ven alucinaciones, por 20 mil cosas, pero muchos de ellos tienen problemas con su tiroides. Pero el examen salió bien, el examen salió perfecto, y como salió perfecto, pues no puede ser la tiroides, tiene que ser otra cosa. Este examen, este estudio, dice, en la tesis doctoral, hay un capítulo que se llama Patología psiquiátrica, las alteraciones tiroideas, dice, la patología tiroidea, en sus formas hipo- e hiperfuncionantes, o sea, hipotiroidismo e hipertiroidismo, está históricamente asociada con las alteraciones neuropsiquiátricas, como factor casual de las mismas, y como consecuencia de dichas alteraciones. Desde hace casi 200 años, se ha reconocido que la adecuada función tiroidea es un prerequisito indispensable para un correcto desarrollo del cerebro. Esto siempre se ha sabido, ¿no? Desde, por eso cuando el bebé nace, cuando los niños nacen, el examen de la T se hace, el examen de la tiroides se hace, inmediatamente, porque de ahí depende el buen desarrollo, tanto cognitivo, tanto físico, del niño, de la persona. Aquí dice, la asociación entre la conducta y la función tiroidea fue ya asociada por Perry en 1800. Perry en ese, Perry en ese, un médico, Caleb Perry, que fue tal vez la primer persona que habló en el mundo acerca del bocio exoftalmico. Él fue el primero que atribuyó el bocio exoftalmico a un agudo estrés emocional. Perry, Caleb Perry, un médico, que fue el primero que habló acerca del bocio, él lo atribuyó a un agudo estrés emocional. Entonces, suficiente evidencia, y van a encontrar mucha más evidencia por ahí en cualquier parte donde hablan de la relación entre la tiroides y algunos síntomas que se parecen a las enfermedades psiquiátricas. No significa que la persona esté loca, no significa que la persona tenga una enfermedad mental, lo que significa es que su metabolismo cerebral, que tiene mucha regulación con las hormonas tiroideas, pues no está funcionando correctamente. Entonces, antes que todo, antes que nada, mire, pasa por ejemplo, yo hace también otro artículo que publiqué acerca del Parkinson, hay un investigador, un médico, que habla del Parkinson y dice, mire, yo, a todas las personas que tienen Parkinson y quienes tratan pacientes con Parkinson, yo les recomiendo que hagan el examen de la tiroides primero. O sea, son médicos porque hay médicos y especialistas que tienen una visión del mundo un poco distinta a la convencional. Entonces, esta persona lo que hace es, bueno, vamos a hacer lo siguiente, ok, tienes Parkinson, bien, hagamos todo lo que hay que hacer, pero miremos la tiroides porque hay mucha relación entre eso y eso. Asimismo acá, hay mucha relación entre estos síntomas. ¿Quién de ustedes no ha pasado por esa situación? sé que muchos de ustedes son incomprendidos en sus hogares, hombres, mujeres, porque son síntomas que no son comprensibles en algunos hogares, sobre todo que si yo llevo, por ejemplo, si mi esposa está con una cantidad de síntomas de depresión, de miedo, porque la miedo es otro, se intensifica el miedo. Si yo tenía miedo a las alturas, ahora es mucho más amplio. Si llego con mi esposa donde el médico, el médico va el examen y dice, no, pero eso está perfecto, los exámenes están muy bien, el tema es por otro lado, debe estar viviendo otras situaciones. El esposo que escucha al médico decir que aquí no hay nada con la tiroides, que es un tema mental, pues el esposo puede pensar, esta mujer se enloqueció, o puede pensar, esta mujer se lo está inventando, puede pensar una cantidad de cosas porque lo he visto, ¿no? He escuchado tantas historias de tantas mujeres con este asunto. Entonces, si uno comprende de dónde viene el asunto, si uno sabe que el metabolismo cerebral tiene gran influencia y está asociado, tiene gran influencia y regulación en el sistema nervioso central, y estos síntomas están asociados, pues lo que hay que hacer es simplemente, ¿qué? Pues tratar la tiroides, dedicarse a ella, concentrarse a ella, hacer un buen tratamiento. Ahora, hay personas que dicen, bueno, yo sí tenía esos síntomas, efectivamente los exámenes salieron muy mal, mi médico me mandó mi medicamento para la tiroides, pero yo sigo con los síntomas, pero ¿qué resulta? Que mis exámenes ahora, por tomarme el medicamento, salen bien, entonces el médico dice, ¿cómo estás ahora con tus síntomas, tu ansiedad y todo eso? No, pues yo sigo con los síntomas de ansiedad, sigo con el miedo, pero tus exámenes ahora están bien, te estás tomando el medicamento juicioso, porque miras los exámenes, salen perfectos, entonces, ¿por qué no miramos otra cosa? ¿Por qué no así de paso aprovechas y visitas al psicólogo, visitas al psiquiatra? O sea, que aún así, aún así, tomándote el medicamento y que tus exámenes salgan bien, pues, si sigues con la depresión, si sigues con la ansiedad, va a ocurrir esto, ¿no? En ese tema de pandemia se despertó muchísimo en la gente el miedo, muchísimo, muchísimo, en muchas mujeres que tenían hipotiroidismo diagnosticado y que tenían hipotiroidismo y que no lo sabían. Se despertó el miedo, se despertó el pánico y eso ha causado, pues, muchas visitas a mi consultorio buscando entender qué es. Ustedes saben lo que yo hago, ¿no? El biometabolismo holístico, que es una técnica holística, que lo primero que hace es buscar de dónde viene el problema. No olvidemos de la ansiedad y la depresión porque eso es un síntoma, ¿ok? Ni la ansiedad, ni la depresión, ni el pensamiento negativo, ni el pensamiento catastrófico, ni el nervioso, eso no son enfermedades, son síntomas, ¿no? Entonces, olvidemos de los síntomas porque es igual, si tienes, así tienes, como tienes depresión, como tienes ataque de pánico por el tema de la tiroides, tienes caída de cabello, tienes estrellamiento y otra cantidad de cosas más. No olvidemos de eso. Aquí hay que buscar cuál es la causa de todo. Yo lo menciono aquí en el artículo, dice Evento Carrington. Quienes nunca han escuchado acerca del Evento Carrington y la primera vez que vienen a esas transmisiones que hago todos los sábados, los invito para que miren mi blog, la descripción, también está el blog, para que miren los artículos que yo publico y donde hablo del Evento Carrington. Recuerden que para que la persona tenga hipotiroidismo, para que la persona tenga hipertiroidismo, para que llegue una disfunción tiroidea, primero, primero, la persona previamente debió pasar por un acontecimiento emocional doloroso. Antes, antes de que aparezca la enfermedad de la tiroides, antes de que aparezca, antes de que sea diagnosticada, antes de que aparezcan los síntomas, la persona vivió un acontecimiento emocional doloroso. Pero no es posible, esto se hereda, porque mi mamá lo tiene, mi papá lo tiene, mi abuela lo tiene y yo lo tengo, esto no se hereda, esto no es hereditario. Los problemas de la tiroides no se heredan, se adquieren, yo los llamo Evento Carrington porque es un acontecimiento muy particular, porque es un acontecimiento muy especial. Ojalá puedan ver las otras transmisiones en vivo que he hecho donde habló del tema. En este momento, las personas que escuchan esto y no lo han escuchado antes van a decir no, no puede ser. No puede ser porque yo durante mi vida he tenido situaciones estresantes. Sí, has tenido situaciones estresantes, pero no fueron suficientes para cambiar la frecuencia natural de la tiroides. Tuviste que haber vivido un evento muy particular y yo como sé qué evento es, ¿ok? Te voy a dar una pista aunque ahí ya lo he escrito anteriormente y en el libro también está. Identifique el evento. Cuando aparecen los síntomas o cuando aparecen la enfermedad o has sido diagnosticada, mira los últimos cinco años. En los últimos cinco años has vivido un acontecimiento emocional doloroso. Muerte de seres queridos, accidentes, decepciones amorosas, divorcios, estés muy intenso, crisis económica profundas. Y vas a encontrar una situación que tiene una característica principal. Y es que este acontecimiento es inesperado. Es una situación que es una sorpresa. Es decir, lo que viviste, porque en cinco años digo, no, pues yo aquí, en los... Sí, ahí me diagnosticaron hipotidismo hoy. Entonces voy a mirar en los últimos cinco años. Pero yo en cinco años he vivido cuatro o cinco cosas, ¿ok? Necesito que busques ese evento. Es un evento inesperado. Es un evento sorpresa. Es un evento en donde tú te quedaste en un estado de yo no puedo creer que esto esté pasando. Yo no puedo creer que esto esté sucediendo. Ese es tu evento, Carleton. Ese evento fue superior a todo lo demás y cambió la frecuencia natural de la tiroides. Por eso llegó la disfunción. Digamos que no lo vamos a hablar ahora del tema, pero eso fue lo que sucedió. Entonces, primero hay que mirar qué pasó, de dónde viene el problema para ahora sí entender los síntomas, la caída del cabello, la depresión. Concentrémonos primero en eso porque la raíz de todo está ahí en el evento Carleton. ¿Por qué es tan importante encontrar el evento Carleton? ¿Cuál es la importancia de esto? Gracias al evento Carleton voy a descubrir, que es lo que hacemos en los seminarios, le enseño a las personas a descubrir cuáles fueron las emociones que quedaron dentro de la persona a partir de ese evento Carleton. ¿Por qué esas emociones ahora son una bomba de tiempo que hay que desactivar antes de que haga boom? ¿Y antes de que causen daño peor? La importancia del evento Carleton es fundamental. ¿Por qué? Porque eso nos ubica en el tiempo, nos identifica qué fue lo que pasó. Ok, ahora el evento ya no existe porque lo que pasó, pasó y lo que sucedió y lo que está en el pasado ya no existe. Ahora, ¿qué está en el presente? Miremos las emociones que hay. Esas emociones son las que complican la enfermedad. De hecho, son la mitad del problema. La otra mitad, la repolarización, que también ustedes saben que hablaba de la repolarización. ¿Qué es la repolarización? Pues a ver, si el origen del problema está en la caída de la frecuencia natural de la tiroides, ¿dónde está la solución? Pues hay que levantar la frecuencia natural de la tiroides otra vez. Ahí viene la repolarización, que eso también hemos hablado anteriormente. Hemos hablado en otros videos. Entonces, logrando esto, la tiroides regresa, se enchufa, la tiroides vuelve y produce nuevamente su hormona natural. Entonces, si logramos que la tiroides produzca otra vez su hormona natural, pues hombre, primero el cuerpo va a aceptar, va a aceptar nuevamente y mejor la hormona natural que la hormona sintética. Y segundo, pues ya no va a ser necesaria la hormona sintética porque mi tiroides ya la está produciendo. O va a ser necesaria la hormona sintética pero en menor cantidad. ¿Qué determina eso? Pues bueno, ya su médico con los exámenes y lo que sea que haya que hacer. Pero es fundamental despertar esa tiroides, dejarla dormida, no tiene sentido dejarla dormida la tiroides cuando está todavía ahí. caso distinto cuando han quitado la tiroides, cuando la han quemado, que bueno, ahí ya no hay nada que hacer y hay que tomar el medicamento para siempre. Pero, es una tiroides, es un espacio, es un lugar que todavía se puede repolarizar y muchas personas que no tienen su tiroides en su lugar, pues han logrado vivir con una dosis muy bajita y han logrado vivir sin los síntomas. Eso es lo que tenía para contarles del tema de la tiroides. Quiero mirar a ver qué han escrito, sé que han escrito bastante, ya por ahí he visto los mensajes que están llegando, vamos a mirar qué hay, un poco desde el inicio, como siempre, agradecerles la participación, la visita de todos ustedes a esta transmisión en vivo como todos los sábados, muchos de ustedes ya me conocen, otros creo que llegaron por primera vez, les envío un saludo muy grande, a Xiaomi, gracias por compartir, gracias a ti, Xiaomi, por estar aquí, un abrazo grande, bueno, vamos a mirar, buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, gracias, bien, bueno, aquí nos cuenta Bren, un doctor, me sacó de su consultorio porque exige que me hiciera estudios porque ya no mejoraba, miren, el tema, el tema de la tiroides, bueno, yo sé que, yo sé que, yo siempre he dicho que uno no puede dejar en manos de sus médicos, en manos del terapeuta, en manos del practicante, su salud, la salud es una responsabilidad de cada persona, siempre lo he dicho, investiguen, busquen, no se queden solamente con lo que les dicen, no se queden con eso de, esto es para toda la vida, esto es para siempre, esto es para la eternidad, busquen, escármen, miren que información consiguen, si no están en un buen tratamiento, si ustedes sienten que no están en un buen tratamiento, pues, cambien de tratamiento, busquen opciones que hay en el mercado, hay muchas opciones, no voy a decirles cuál es la mejor, no voy a decirles que mi técnica es la mejor, busquen opciones, encuentren alternativas, no se queden solamente con lo que les dicen, no es, no es, o sea, no es cierto que nuestro cuerpo tenga que pasar toda la vida por un proceso tan doloroso y tan desgastante como lo es algo para siempre, como lo es una medicación para siempre, una enfermedad para siempre, yo creo que hay alternativas, ¿de dónde salen estas alternativas? después de entender qué está pasando, esta es mi visión holística, esta no es una visión médica, lo que yo digo y hablo de la tiroides y lo que vengo hablando desde hace ya varios años, es mi pensamiento holístico frente a lo que yo creo que es, ¿por qué creo que es así? bueno, porque es que lo he investigado, lo he estudiado, he hecho 20 mil cosas, pero sobre todo, porque lo he experimentado y lo he observado con cientos de personas y he visto los resultados, entonces es ahí donde cada quien tiene que encontrar la mejor forma, no se queden solamente con lo que les dicen la primera vez, busquen opciones, busquen alternativas que tenemos la capacidad y hoy tenemos una herramienta como la internet para buscar, eso sí, busquen en sitios especializados, busquen en lugares donde en verdad encuentren una muy buena información, bueno, Florecita, hace un año me operaron, quiero una cita, dice Florecita, Florecita, si quieres información de mis consultas, arriba en la descripción también hay un enlace para que lo puedas mirar, gracias por compartir sus conocimientos, dice Reina, Reina, con mucho gusto, estoy mucho mejor, gracias a Dios, el Señor le siga llenando bendiciones, gracias, gracias Reina, un abrazo para ti, tuviste alguna enfermedad en la tiroides o algún familiar tuyo, María Elena, María Elena me pregunta que si tuvo un don, bueno, no he tenido una enfermedad en la tiroides, cuando yo era una persona gordita, cuando era una persona obesa, claramente tenía una disfunción tiroidea, la disfunción tiroidea, bueno, esto no lo enseño en mis seminarios, los síntomas indican son 70 síntomas de la tiroides, son 70, y dependiendo del número de síntomas, así mismo identifica si hay un hipotiroidismo o hay un grado 1, 2, 3 o 4, como yo los identifico, yo hacía parte del grado 1, que no era un hipotiroidismo, pero había una disfunción tiroidea, y por qué había una disfunción tiroidea, porque si tú tienes un sobrepeso, tienes un problema con tu tiroides, no para desarrollar un hipotiroidismo, pero sí tu tiroides está fallando con el metabolismo, de hecho, la ralentización del cuerpo hacía que yo me pusiera más obeso, aunque tiene mucho que ver la alimentación, ¿no? Quienes de pronto tienen un problema de obesidad o de sobrepeso, yo dicté hace poco un curso gratuito en mi grupo de Facebook, quienes estén interesados, pues también, como a su gusto, pueden unirse al grupo, el grupo se llama El origen y el fin de las disfunciones tiroideas, es un grupo dedicado al tema de la tiroides, pero sé que el sobrepeso es un síntoma muy común, bastante común, porque es un síntoma en las personas que tienen tiroides, en problemas con la tiroides, y el curso está ahí por si lo quieren ver, dura 3 horas, o fueron 3 días, cada día una hora, genial, van a aprender, yo perdí 35 kilos y 4 tallas, no vendo ningún medicamento, ningún suplemento, ninguna cosa de esas raras, es una forma de adelgazar, muy fácil, simplemente hay que entender el asunto, cuando ustedes logran entender, como yo he entendido eso y he entendido lo de la tiroides, se puede resolver, este tema no es tampoco para toda la vida. Yadir, Buenas noches, mi doctor Dios lo bendiga, gracias por toda la información, Yadir, gracias a ti por estar aquí, manejé un TH de 1.32 en estos momentos, pero he tenido de 189 TH, wow, altísimo, Yadir, Yadir, Buenas noches, me diagnosticaron hipotiroidismo, pero tomo tiroxina, debe ser de 75, veo mejoría, creo que los remedios naturales, cómo me pueden ayudar, el medicamento, el medicamento, funciona para algunas personas, hay personas que requieren medicamento, pero creo que hay personas que no lo necesitan, es así, el medicamento se lo dan a las personas que tienen hipotiroidismo, tú vas al médico, mira tu TSH, está muy alta, la TSH, vas a tomar leutiroxina, mira tu examen de laboratorio, está muy bajita, vas a tomar metinazol, ok, funciona así más o menos, yo creo que el medicamento funciona muy bien, o sea, se requiere cuando tú no tienes una tiroides, cuando te la quitaron, cuando te la quemaron, creo que ahí funciona el medicamento, hay personas que tienen su tiroides en su lugar, no se la han quemado, no se la han quitado, creo que esas personas merecen una oportunidad, una oportunidad para que su tiroides despierte otra vez, la semana pasada, hice un en vivo, acerca de un tema que era la tiroides, cómo despertar la tiroides dormida, lo pueden ver también aquí en mi página de Facebook, creo que la tiroides merece una oportunidad, si tú tienes tu tiroides ahí en tu lugar, si no te la han quitado, si no te la han quemado, dale la oportunidad de que ya despierte, de que ya vuelva y trabaje correctamente, antes de darle el medicamento, si necesitas el medicamento, pues te lo tomas, pero dale la oportunidad a la tiroides para que vuelva, vuelva y trabaje correctamente, como es su función natural, como debe ser, porque así es, es la naturaleza, para eso estaba ahí, ¿no? Bueno, Jovanca, hola, estás invitando a tus amigas, bien, saludos, sujeido, hola, ¿cómo estás? bueno, ahí me mandaron al psiquiatra, por ansiedad, dijeron en la historia clínica, que era por pandemia, yo no fui a esa cita, y pocos días después, salí del examen de tiroides alterado, muy bien, Beli está contando su experiencia, la mandaron donde el psiquiatra, porque tenía temas de depresión, y poco tiempo después, lo que decíamos, ¿no? el examen salió alterado, es muy normal, es bastante común que el examen, miren, recuerden que el examen de la TSH, que la TSH, lo que están midiendo es, cuando hacen el examen de la TSH, lo que están midiendo es la TSH, y la TSH, no es una hormona de la tiroides, recuerden eso, que la TSH, no mide la tiroides, mide la hormona TSH, que no es de la tiroides, sino de la pituitaria, o la glándula hipófisis, lo que pasa es que como la TSH, le ordena a la tiroides que trabaje, le manda mensajes a la tiroides, ella es la que mira, ¿cómo la miden? pues la van midiendo con el examen de sangre, y dicen, ok, si la pituitaria, si la hipófisis, tiene que mandar muchas veces a la TSH, para que le dé órdenes a la tiroides, para que trabaje, entonces la tiroides no está funcionando bien, si ese es el mecanismo, ¿no? es como mandar a la TSH, a que timbre una puerta, que se llama tiroides, y timbre, y timbre, y la tiroides no funciona, entonces, la cantidad de timbres, que hace la TSH, es lo que el examen dice, está alto, está timbrando muchas veces, la tiroides no quiere atender, el llamado que le hace la TSH, Buenas noches señor Castillo, hace dos años estuve a punto de ser internada, en una clínica de reposo, por ataques de ansiedad y pánico, tengo hipotirismo con un TSH de 13.300 en este momento, Beatriz, está bastante alto, estuviste a punto, espero que no haya sido así, me alegro mucho, que no hayas tenido que recurrir a un centro psiquiátrico, por esta situación, ¿qué más dices acá? Dices, bueno, ansiedad, bueno, no hay algo de más, pero bueno, si lograste, si lograste huir de este asunto, si lograste, no ir allá, y de alguna manera, no sé qué sucedió, y te salvaste, así me parece maravilloso, tienes la TSH muy alta, algo está pasando con tu tiroides, revisa tu sistema de estrés también, ahí tiene, ahí hay mucha, tiene mucho que ver, me salté un poco de mensajes, no nos, a ver, otra vez, vuelvo otra vez, ¿dónde estaba? bien, miremos a ver, bueno, en Cali, su edad, no sé cuándo está nuevamente por Cali, no tengo agenda, tengo, también, que ver con las arritmias y palpitaciones irregulares, por supuesto, pregunta, Chechi, pregunta que si la tiroides tiene que ver con arritmias y palpitaciones irregulares, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo, tiene que ver con el metabolismo, y todo el metabolismo, pues ya sabes que lo maneja la tiroides, es un movimiento, ¿no? tu corazón, el movimiento, bradicardia o taquicardia, cualquiera de las dos, tiene regulación a partir de las hormonas de la tiroides, a mí me pasa, dice, Jovanca, que le da taquicardia, ok, buenas noches, Gloria, hola, las palpitaciones, también me preguntaba, Ángela, de las palpitaciones, sí, mira, es eso, tiene mucha relación con la tiroides, por supuesto, después de varios años de medicación psiquiátrica, ahora me realizaron un examen de tiroides y salió 5.6, clara, ok, pues, bueno, has estado, ¿qué pasa con los psicotrópicos? con los medicamentos antidepresivos, si el, ¿qué es el hipotiroidismo? el hipotiroidismo no es otra cosa que un metabolismo lento, eso es el hipotiroidismo, cuando una persona toma psicotrópicos, su metabolismo va a ser mucho más lento todavía, va a haber una lentitud superior si estás tomando psicotrópicos, o sea, que todo va a empeorar un poco, cuando una persona la meten, digamos, le empiezan a dar medicamentos psiquiátricos, es un poco difícil que salga de ahí, es un poco difícil que la saquen de ahí, digamos, que salga de ahí sí, pero que la saquen de ahí no, o sea, casi que le dan el medicamento por, uh, por una cantidad de tiempo, pero si un médico ve que tienes una tiroides, una TSH en este punto, debería decir, ok, aquí puede estar pasando algo, ¿por qué no miramos a ver si es un tema de la tiroides, si deberían entrar a tratar tu tiroides, y que tú entres a un buen tratamiento, porque, el problema puede estar ahí, como yo decía en el artículo, no estoy diciendo que todas las personas que tienen depresión, todas, tengan que ver un poco con un problema de la tiroides, yo lo que estoy diciendo es, si tienes un problema de la tiroides, y tienes depresión, esa puede ser la causa, o si tienes un problema de depresión, y tu examen de tiroides está bien, háztelo otra vez, y háztelo otra vez, y háztelo otra vez, porque el examen de la tiroides, tiene problemas en su diagnóstico, y es mejor estar seguros antes de, de dar un paso de estos, ¿Quién más hay por acá? Así es, a veces es difícil que te entiendan los familiares, también suele pasar que tu familia, la gente piensa que te va a ayudar, bueno, Sara José, sí, sí, el tema, el tema, de los familiares, mire, cuando yo tengo, cuando vienen consultantes a mi, a mi, a mi consultorio, mis clientes, yo les pregunto, ¿Con quién llegaron? ¿Con quién vinieron? Ah, mi esposo está abajo, dígale que suba, invítelo, sí, porque yo sé que, imagínense, yo conozco personas, que han llegado a mi consultorio, con 65 síntomas, de 70, 65, ustedes saben lo que es eso, dolor todo el tiempo, cabeza todo el tiempo, migraña, 20 mil cosas, y los, las parejas, hombres o mujeres, que acompañan al enfermo con hipotiroidismo, muchas veces no los comprenden, creen que son, creen que están exagerando un poco, ¿sí? como creen que están exagerando, pues, hacen que la situación y la convivencia sea más difícil, sea más invivible, yo digo, invítelo, dígale que subo, y yo le cuento lo que está pasando, y le contamos para que se entere, porque lo que yo sé que lo que usted está viviendo es real, entonces, muchas familias, muchos familiares, no comprenden lo que pasa, ahora, hay una cosa, y esto yo he hablado también anteriormente, no significa que la familia tenga que cargar con la enfermedad de la persona, no, cada quien es responsable de su problema, de su emoción, de su enfermedad, debe hacer todo lo necesario para poder salir adelante y recuperarla, pero, tampoco la familia puede coger esa enfermedad, montársela encima, solamente porque la señora está padeciendo la enfermedad, está bien la colaboración, el apoyo que es fundamental, pero cada quien debe ser responsable, responsable de lo que siente, de lo que vive, de lo que hace, y de lo que le pasa. Bueno, ¿qué más hacemos por acá? Angie, antes de diagnosticar mi hipotiroidismo, sentía temor de salir, de caerme, de cruzar la calle, miren, las personas que tienen el problema de tiroides, se han vivido estas experiencias, a veces son situaciones de verdad, que cualquier persona diría, pero dejé la bobada en serio, usted, ¿cómo le va a ir a salir a la calle? Y hay personas que de verdad se paralizan, no quieren salir a la calle, eso hace parte de este problema, y la gente no lo comprende, cosas tan insignificantes, miren, yo he visto, después de atender a miles y miles de personas, yo he visto cosas rarísimas, por ejemplo, conozco una persona que, que alguna vez, era la, pues la, la mamá de una familia, la que se encargaba de hacer la comida, y todo eso, de repente un día cualquiera, empezó a coger un temor terrible, a los cuchillos, no podía meterse a la cocina, no era capaz de coger un cuchillo de la mesa, para partir la carne, para picar la, la papa, no era capaz, de repente le apareció el miedo, a coger un cuchillo, sentía que algo iba a pasar, para la época de Halloween, para el 31 de octubre, también publiqué un artículo, se llama tiroides, brujería y Halloween, algo así, donde también, muchas personas que viven todo esta sensación, y son como tantas cosas que le pasan, son tantos síntomas, son tan insoportables, y vienen esos pensamientos extraños, que creen que les han hecho brujería, unos creen que están locos, otros creen que les han hecho brujería, y no, es una tiroides que está funcionando mal, es una tiroides que está fallando, y como está fallando, pero no lo comprenden, tienen que atribuirle el problema a otras cosas, a lo más, a lo que más cerca tengan, la brujería, la psiquiatría, es un tema mental, pero no, es un tema de la tiroides, yo no voy a decir que en todos los casos, pero mire, yo voy a decir que, lo que yo he recibido, lo que ha llegado a mi consultorio, en la mayoría de los casos, más del 90%, 93, 94%, son personas, que con estos síntomas, son causados, por una tiroides, que está funcionando mal, por un metabolismo cerebral, y están en un mal tratamiento, bueno, Aranzazu, hola, Aranzazu, saludos, dice Flavia, a mí me pasó, que me sentía muy mal, y estuve bastante tiempo, con síntomas, malos, hasta que los médicos, dieron, con que tenía hipotiroidismo, muy bien, genial, Sánchez, quiere sacar una cita, con mucho gusto, arriba en la descripción del video, puedes encontrar, cómo comunicarte, si no es hereditario, dice María Elena Ávila, por supuesto que no es hereditario, por supuesto que no, es muy sencillo, no decir que es hereditario, siempre es lo más fácil, yo no tengo nada contra la medicina convencional, cuando he tenido que utilizarla, la utilizo, y no existe nada, nada mejor, que la medicina convencional, para tener las emergencias, las urgencias, lo que hemos visto en la pandemia, en este tiempo, lo que ellos han hecho, ha sido grandioso y maravilloso, pero en el tema de los tratamientos, hay cosas que hay que evaluar todavía, decirle a alguien que tienes esto, porque es hereditario, es tan sencillo, es decir, tienes hipotirismo, porque lo heredaste, ok, entonces como yo lo heredé, pues ya, no puedo hacer nada, porque, cómo culpo a mi abuela, que tenía hipotirismo, y me heredó, y ya está en el otro mundo, no tengo a quien culpar, entonces me quedo, bueno, ya es hereditario, lo asumo, mire, cuando yo era obeso, a mí me dijeron, esto es hereditario, yo era hereditario, pero quién será, mi papá no era una persona gorda en ese entonces, mi mamá tampoco, yo decía, quién, pero de dónde venía esto, luego me dijeron, no, es que usted come mucho, yo sí como mucho, pero, hoy, como mucho también, como igual o más de lo que comía antes, y ya no tengo obesidad, entonces, es muy fácil, ser la culpa a situaciones, a las cosas, a, hoy por ejemplo, tuve, hoy atendí a una persona, de 76 años, de edad, le diagnosticaron hipotirismo, hace 4 años, o sea, tenía 72 años cuando es, 72 años, y en su familia, nadie tiene hipotirismo, nadie, tiene 76, y hace 4 años, le diagnosticaron hipotirismo, a los 72 años, cuando fuimos a mirar, su evento Carrington, estaba ahí, clarísimo, la muerte de un ser querido, inesperado, sorpresivo, y devastador, lo cierto, es que no se hereda esto, en Argentina, es difícil encontrar, un médico que encuentra, el problema de la tiroides, leí el artículo, y estoy de acuerdo, nos escribe aquí, wow, Carmen, leí el artículo, y estoy de acuerdo, el testimonio de la paciente, que cuenta su testimonio, me pasó con algunos, tintes diferentes, mi sufrimiento, duró 10 años, ok, bueno, muy bien, gracias, gracias Carmen, por contar tu experiencia, y sé, bueno, es un texto un poco largo, y sé que, y sé que es la experiencia, de muchas personas, sé que muchas personas, yo estoy inscrito, en varios grupos, que hay en Facebook, de hipotirismo, leo constantemente, las publicaciones, que las personas hacen, veo todo lo que escriben, entiendo su depresión, entiendo todo lo que dicen, y sé que esto es real, sé que lo que están viviendo, es de verdad, yo quiero que, bueno, ya casi estamos terminando, pero, vamos a mirar, antes de terminar, qué más hay por aquí, y bueno, a mis 13 años, me diagnosticaron hipotiridismo, mi niñez, y pubertad, fueron tranquilos, en mi familia, nunca vi problema, no entendí, por qué, tengo, bueno, dice que a los de mis 13 años, me diagnosticaron hipotiridismo, María Elena, ok, María Elena, mira, personas como tú, yo he atendido, niños de 1 o 2 años, con hipotiridismo, personas como tú, que a los 13 años, diagnosticaron hipotiridismo, no sé qué edad tengas ahora, pero es difícil, en el tiempo, encontrar, qué poder pasaba a tus 13 años, tú dices, por ejemplo, a mis 13 años, me diagnosticaron hipotiridismo, ok, yo te diría, no lo heredaste, busca qué pasó entre tus, 8 años y 13 años, ok, tal vez no lo recuerdes, no sé qué edad tengas ahora, tal vez si tus madres, o tus padres vivan, y tuviste una infancia bonita, busca qué hay ahí, en ese tiempo, vas a encontrar, una situación que fue inesperada, una situación que fue para ti, una sorpresa, para tu edad, separación de los padres, muerte de una persona querida, muerte de una mascota, bullying en el colegio, un accidente, siempre, siempre, vas a encontrar, en ese tiempo, por lo que me dices, 8 y 13 años, un evento emocional, que te causó dolor y sufrimiento, ahora, esto no tiene que ser, necesariamente, la muerte de alguien, puede ser, mire, tuve un joven, un niño, de 8 años, de, sí, 8 años de edad, 8 años de edad, llegó con hipotiridismo, ¿cuándo empezó su evento current? ¿cuál fue su evento current? ¿cuándo empezó su enfermedad? Imagínense, un niño de 8 años, bueno, hay que mirar, ¿qué pasó entre los 3 y los 8 años? Más o menos, son 5 años, ¿qué fue lo que ocurrió? Tan pronto, yo conté esta historia, cuando el niño fue a mi consultor, y hablamos del asunto, la mamá dijo, yo lo único que reconozco, en este tiempo, y es hace un año, cuando fue niño, tenía 8 años, lo que ocurrió, es que, perdón, no tenía, sí, tenía 8 años, fue que, en clase, estaban en clase, la profesora colocó un ejercicio, en el tablero, el niño no pudo hacer el ejercicio, la profesora, los niños entregaron su libro, para que la profesora evalore el ejercicio, el niño como que lo entregó mal, ahora poco me acuerdo, la profesora, cogió el cuaderno, se acercó al niño, y le dijo, esto está mal, pum, le dio un golpe en la cabeza, eso, fue la burla de todo el salón, la mamá manifiesta, que a partir de ese momento, que ocurrió un año antes, de que le diagnosticaran el hipotiroidismo, el niño cambió, cambió, se empezó a aislar, empezó a tener episodios de ansiedad, y empezó a subir de peso, ese fue su evento cárnico, revisa, aunque fue a los 13 años, revisa, qué hay por ahí, qué situación pudo haber ocurrido, en tu vida, en ese tiempo, bueno, bueno, son muchos mensajes, no los vamos a alcanzar a leer, ustedes pueden quedarse, a mirar los mensajes, que hay ahí, en Argentina, hay un homólogo, que se despedece en tiroides, se llama Marcelo, ok, buenas noches, me empezaron a dar convulsiones, quiero saber, tiene que ver con tiroides, gracias, alguien me está preguntando, Carlina, que hace como 20 años, y hace 14, me empezaron a dar convulsiones, si las convulsiones, también tienen mucha relación, con el tema de la tiroides, ese sería un buen tema, para una próxima oportunidad, porque hay bastante relación, miren, piensen en esto, todo lo que tiene que ver, con el movimiento del cuerpo, movimiento, las convulsiones que son, todo lo que tiene que ver, con el movimiento del cuerpo, temblor en las manos, eso le pasa a las personas, que tienen hipotiroidismo, está relacionado, con el metabolismo del cuerpo, metabolismo es movimiento, el metabolismo es energía, todo una relación, y eso tiene que ver, con las convulsiones, la temperatura del cuerpo, también, y bueno, otras cosas, la idea señores, señoras, es la siguiente, la próxima vez, que ustedes tengan, alguna ansiedad, alguna depresión, algún sentimiento, sensación similar, a una enfermedad psiquiátrica, evalúen, si conocen a alguien, que tiene algún tipo, de este tipo, de este tipo, de sensaciones, estas manifestaciones, pregúntense primero, cómo está la tiroides, qué puede estar pasando, con la tiroides, pero es que mi examen, de laboratorio está bien, ok, repítalo, pero repetísale bien, hágase el perfil tiroideo, hágase lo completo, que, aunque tampoco va a garantizar, que salga correctamente, se va a acercar más, el problema, ahora, tampoco, bueno, hagan, el test, de Barnes, que yo lo expliqué, en un, en un video anterior, donde, donde explico, cómo, pueden tomar, la temperatura del cuerpo, y a través de conocer, la temperatura del cuerpo, con un termómetro, van a saber, si hay un hipotiroidismo, o no, pero, no se queden solamente, con la primera opinión, ni en el tema de la tiroides, ni en ningún otro tema, de su vida, no se queden solamente, con esa única opinión, hoy, vivimos en un mundo, donde la comunicación, es tan amplia, tan extensa, tenemos la posibilidad, que no tenían, nuestros padres, nuestros abuelos, de poder buscar, en este mundo informativo, casi infinito, lo que queramos encontrar, no nos quedemos solamente, con la primera opinión, o con lo que, de hecho, ni se queden, con lo que les acabo de decir, busquen, miren los enlaces, los dos enlaces, que hay en la página, en el blog, si pueden escuchar este video, otra vez, van a mirar, los nombres de los estudios, busquenlos, son estudios científicos, no son estudios inventados, ni de, ni de técnicas alternativas, son estudios científicos, de la misma medicina convencional, ok, si alguno de ustedes, quiere aprender, cómo resolver los problemas, de la tiroides, a través de, la repolarización, pueden comunicarse conmigo, arriba en la descripción, están los enlaces, para poder ver, de qué se trata en el seminario, para que ustedes puedan entender, cómo identificar, de dónde viene exactamente, el problema de la tiroides, cómo logran ustedes, saber con precisión, cuál es su evento cármita, y cómo lo resuelven, a través de la repolarización, ok, como siempre, estoy muy agradecido, por haberme acompañado, como todos los sábados, los espero nuevamente, el próximo sábado, tendremos otro tema, que también sé que les va a gustar muchísimo, les envío un abrazo, a todos, muchas gracias, me da mucho gusto, verlos otra vez, o saludarlos, nos vemos en una próxima ocasión, les envío un abrazo grande, una feliz noche, para todos.